Estamos acá con la joven Diomely Domínguez Pérez. Ella es una joven que está representando a la provincia de Duarte en mis bellezas del Caribe. Y Diomely Domínguez Pérez quiere invitar a todas las personas de la provincia del municipio para que le apoyen en esta actividad porque las plataformas son parte vital para tomar una puntuación en la cual ella pueda resultar electa dentro de las finalistas. Así que yo quiero dar las buenas noches a Diomely Domínguez Pérez, que es de nuestro municipio de San Francisco. Saludos, ¿cómo está Diomely? Muchísimas gracias, Alex. Buenas noches para todos y todos los televidentes. Para mí es más que un placer estar acá con ustedes. Y como bien dices, mi nombre es Diomely Domínguez, tengo 19 años de edad y soy representante de la provincia de Duarte en el certamen de belleza Miss Belleza del Caribe. ¿Dónde se está celebrando? ¿La capital? Sí, allá en Santo Domingo. Bueno, ¿y cuál será el resultado a partir de que te hagan Miss Belleza del Caribe el recorrido que hará donde irás a representar al país? Bien, es una experiencia muy bonita. También parte de los premios que tenemos es ir a Brasil a representar a República Dominicana. Tenemos X cantidad de dinero como premio también. Me ponen de imagen de la agencia y también una beca para estudiar pasarela profesional. Correcto, porque tú tienes ¿cuántos años? 19. ¿Está estudiando? Contabilidad. ¿Contabilidad aquí? En la universidad. Ah, mira qué bien. ¿Qué semestre lleva? El segundo. El segundo. Ya tú habías venido aquí, ya habíamos presentado tu perfil. De manera que es una niña talentosa, es una niña con objetivos, con metas y quiere seguir hacia adelante en el desarrollo de una carrera, ¿verdad? Como modelo y como pues una joven que en belleza ven sus atributos y ahora en el mundo ya no solo la belleza cuenta sino también los conocimientos por lo que ella se prepara cada día más. Importante. Bueno, ¿y tú qué necesitas de esa provincia? Porque ¿cómo va a ser el proceso para abjudicarle, para a ustedes ganar? Ahora mismo estamos en votaciones en la plataforma. Pueden entrar en la página Miss Belleza del Caribe en Instagram y votar por su candidata favorita. En este caso voy a necesitar que mi provincia Duarte me dé apoyo con su like y su comentario. Aparte de eso tenemos la noche final que es el 28 de este mes en el Salón de Fiesta Jaragua en Santo Domingo. El 28. Así es. Y bueno, entonces usted va a tener que ir como debe de ser, ¿verdad? Para poder salir a Irosa. Precisamente como nosotros necesitamos apoyar este tipo de talento, estuvimos comunicándonos con el empresario Aníbal Suárez del grupo R. Suárez, el cual pues le hablamos de esta joven que iba a participar en este certamen de belleza Miss Belleza del Caribe el 28 de este mes y que necesitábamos que una empresa como el grupo Suárez la represente, la patrocine. De inmediato no se hizo esperar, de inmediato nos mandó un cheque para que ella pueda todo lo que requiere este certamen, cubrirlo y salir con una representación digna, ¿verdad? El grupo Suárez es el propietario de todas las estaciones de combustible que ustedes observan. Está en el todo el recorrido de la carretera San Francisco Nagua. Además de eso, el grupo Suárez tiene una nueva empresa en San Francisco de venta de vehículos pesados. Está ahí en Huiza, ¿verdad? Y pues es una empresa la cual nosotros hemos querido hoy mencionar porque ha venido a ayudarnos en este aspecto importante, ¿verdad? Y además coloca al sector laboral en sus negocios y amplía esta plaza para poder seguir desarrollando y darle empleo a la gente que se lo merece. Así que aquí tenemos a Junior García Suárez del grupo Suárez y es él el que va a hacer entrega. La formar entrega. De este cheque Junior en nombre del grupo Suárez. Adelante, Junior. Buenas noches, Alex. En vista de la solicitud que nos hicieron llegar, el señor Aníbal Suárez de una vez actuó y se hizo presente. Así es. Y aquí estamos para ayudar a la joven Diosmelis y hacerle formar entrega a dar un cheque de 50 mil pesos. Esperemos que le dé buenos usos y le dé provecho. Cómo no, 50 mil pesos para nuestra Diomeli Dominguez Pérez. Ella va a representarnos en el setamen Mis Belleza del Caribe, el 28 de este mes, en el Hotel Jaragua, ¿verdad? Y nosotros esperamos que ella esté realmente, bueno, lista para ser la ganadora y agradecer al grupo Suárez de Diomeli Dominguez. Así es. Estoy sumamente agradecida con Alex Díaz por hacerme llegar y también con ustedes, el grupo Aérez Suárez, por el apoyo. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, y agradecer nueva vez, reiterar a Aníbal Suárez, el cual pues es un empresario que también tiene empresas en Puerto Rico y tanto está acá como en Puerto Rico trabajando arduamente, de manera seria, responsable, un hombre humilde, un hombre pueblerino, el cual pues no tiene nada, ningún obstáculo en perseguir, desarrollar sus comunidades, su país y su provincia. De manera que agradecemos al grupo Suárez que también vamos a mencionar todos los que vende como vehículo pesado, Junior, aquí en Huiza, ¿no? Sí, sí. Ahí tenemos retrocavadoras, tenemos bulldog, tenemos camiones, Mac, Catepila, un sinnúmero de camiones pesados. Todos los equipos pesados están allá en la empresa. En la empresa. Y si no están, lo traemos. Sí, se trae, se trae. Así que agradecemos a Aníbal Suárez, al grupo Suárez por darnos a nosotros esta oportunidad de que esta niña vaya bien apadrinada, bien patrocinada y además a usted también por lo que está haciendo por nuestra provincia y por nuestro país. Muchísimas gracias, Junior, a usted por representarlo. Gracias. Gracias, Domely. Suerte. Gracias a usted y muchas gracias.